Hola princesas, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea y pues para las que o los que no sabían, pues yo soy de Venezuela y en Venezuela en este momento están sucediendo cosas muy importantes. Esta petición es simplemente para que oremos por Venezuela. Ustedes yo me imagino que han visto en las redes sociales por todos lados, ¿verdad? Y se están preguntando qué es lo que está pasando. Bueno, aquí en el blog post en princesasdelrey.com les pongo un poquitito más sobre lo que está sucediendo y pues lo que les pido de todo corazón, de toda mi alma es que oremos, que agarres a todos tus familiares o solamente tú, como quieras, pero que solamente oremos por la paz, por la unión de un país y de toda la nación porque como está pasando en Venezuela, está pasando en otros lados. Así que con mi corazón, con mi corazón así en la mano, les pido de todo corazón a mis princesas hermosas que me ayuden a echar una oración masiva por Venezuela, por las personas que han fallecido ya en las manifestaciones y pues por todo lo que está sucediendo. Dios las bendiga a todas, siempre, y las quiero mucho. Así que, pray for Venezuela, hashtags, shares y todo lo que ustedes puedan, princesas del rey. Gracias. 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 Gracias.